¿Por qué se protegió al grupo del Chapo Guzmán? También lo digo con todas sus letras. Porque el gobierno de Estados Unidos decide qué grupo criminal le venda droga a su pueblo y ellos decidieron que fuera el grupo del Chapo Guzmán. Del Rey Zambada estoy hablando. Que yo hablo del narco de narcos llamado Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa que el pueblo de México pide que se juzgue. No tienen vergüenza, narcos, protectores de narcos, hacen política con dinero del narco. Le hicieron fraude al presidente de la Cámara, Santiago Krill, en la elección interna de 2006. Primero, apoyados por García Luna y por el narco. Desvergonzado. Yo hoy en el Día del Amor y la Amistad, amorosamente les digo que son narcos. Amorosamente les digo que protegen al Chapo Guzmán y lo siguen protegiendo. Amorosamente les digo que no tienen vergüenza. ¿Y por qué los fiscales de Estados Unidos redujeron el tiempo del juicio a García Luna? Porque estaban preocupados de todo lo que está saliendo ahí que también los inmiscuye. Porque así como Calderón sabía, la CIA sabía, la DEA sabía, Obama sabía, el gobierno de Estados Unidos sabía. Son una bola de hipócritas y ustedes son los lacayos que han servido a intereses bastardos en contra de los intereses del pueblo de México. Y también Salinas Pliego y Carlos Slim nos tienen que explicar por qué recomendaron a García Luna para esos cargos y por qué tenían a gente como Cárdenas Palomino trabajando para ellos. La oligarquía, el narco y esos gobiernos neoporfiristas son una sola cosa. Pero se les acabó. Les ganamos en 2018. Les volvimos a ganar en 2021. Y en 2024 no nos van a ver ni el polvo. Regresaré aquí como titular del Ejecutivo a decirles lo mismo que hoy les digo. Hoy se ríen, mañana me tendrán que rendir pleitesía y respeto. Hasta luego.